Gracias a TikTok, mira todo lo que tengo, mira toda esa ropa bella que he comprado, gracias a TikTok, mira, en la cama donde dormí Bueno, bueno, mira que ahora vivo en Nueva York, tengo que usar todo porque de verdad que el frío casi por acá es un frío demasiado frío O sea, gracias a TikTok, like TikTok, te doy la gracia porque mira, mira ahora vivo como en Nueva York, mira, estamos aquí en las... Un asiento en torres Hola, ¿cómo están viendo que tú sos un novio para acá? Y esta vez ya estamos aquí en TikTok, like Y esta vez vamos a ver, este video sería totalmente feliz si no fuera por un error que nos está presentando TikTok, like Vamos a aprender cómo solucionar este problema de TikTok Que cuando queremos añadir a un amigo, podemos poner el código, nos sale que código fraude Nos sale cosas raras, cosas demasiado raras No nos sale nada, o sea, no nos sale nada Queremos añadir el código de un amigo O nuestro amigo quiere añadir nuestro código Y nos salen errores estup... Y nos sale algunos errores eróneos Nos sale algunos errores eróneos Vamos a aprender cómo, la manera, la manera más eficaz, por qué pasa esto Vamos a aprender todo, ¿ok? Taters, Samuel, ¿de veras ahora vas a subir videos de TikTok? Pues sí, ¿por qué no? ¡Rafa no! Y bueno, ahora vamos a explicar lo más suavemente y lo más Bueno, primero que todo te invito a que si te vas a unir a TikTok, te unas con mi código O sea, mi código, o sea, con este código que estoy poniendo aquí Y te lo dejo en el link de la descripción para que te unas Bueno, qué lástima que no me puedo unir con mi bellísimo código Yo no me puedo unir con mi código, o sea, te invito a que te unas con mi código Bueno, bueno, ya, ya, ya Bueno, vamos a poner el código de alguien y mira lo que nos sale Fraude pasado sin necesito Bueno, algo muy importante y quiero que sepas que si te acabas de unir Quiero que vayas a Facebook o si tú sabes la hora exacta de que te uniste a TikTok Por ejemplo, es algo muy importante Mira, yo uní el 7 de mayo de 2021 a las 11 y 56 O sea, ayer a las 11 y 26 Sí, carajo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a TikTok Live normalmente Y bueno, si no te sale, no puedes unir un código Bueno, vamos a completar estas tres tareas Es algo muy importante Por ejemplo, vamos a compartir en un grupo En WhatsApp Y bueno, creo que está compartido hasta solo Bueno, vamos a publicar un video Sí, te recomiendo que si vas a publicar un video No sea algo tan corto como un segundo Dos segundos Al menos que dure tres a cuatro segundos por ahí Y no hagas alguna estupidez como la que estoy haciendo Bueno, sí Al menos después que sea un video Bien, pero bueno Un video que sea bueno Bueno, te recomiendo que le pongas música Ya que esto hace que TikTok recomiende Como que diga Ven acá Pero, este Si haces un video tan corto Y no lo editas así TikTok de pronto O sea, es una teoría mía Que estoy haciendo yo acá Que de pronto Si haces un video tan rápido Y no lo editas No le pones canción No le pones nada TikTok de pronto Como Tiende como a sospechar De que estás haciendo algún fraude Algún spam Te estás multiplicando Alguna cosa Bueno, ya yo le he añadido hasta música a este video Bueno, si es que tienen Si es que se puede llamar video Porque no sé ni que hice ahí Bueno, aquí podemos poner En el título de esta cosa Podemos poner cualquier cosa O sea, otro día más Bueno, y ya que hayas publicado un video Son La prácticamente Son tres cosas Que debemos que hacer O sea O sea, ya hemos Aquí estamos publicando un video No sé por qué demora tanto Bueno, yo creo que está demorando Más que todo Por mi internet Que está un poco mal Bueno, pero bueno Mira, aquí ya lo he publicado Bueno, vamos a Bueno, no me puedo dar like ¿Qué pasa? Ah, me asusté Pensé que no me podía dar like yo mismo Porque creo que es el único que va a obtener Te invito a que me sigas por TikTok Como el Samuel 7 Para que estén atentos Y no te pierdas ningún video De mi Si Yo de verdad Bueno, ya yo acabo de publicar mi video Lo puedes seguir Sígueme para que lo veas bien Y bueno Incluso puedo ganar dinero Viendo mi mismo video O sea, si subo un video Puedo ganar dinero Viendo mi mismo video Es algo increíble Y bueno Vamos a completar La tercera acción Que es ver video Bueno, esto es muy importante Porque tenemos que ver video O sea Te recomiendo que si vas a ver video O sea Que esta cosita aquí Está aumentando O sea Que siga dando vueltas Y vueltas Y vueltas Porque si ves que no está dando vuelta Creo que De verdad no estás haciendo nada O sea Estás viendo video Por ver Bueno Y si te da Esta cosita Que está aquí Te está dando vuelta a ti Bueno Vamos bien Así que tienes que ver video Durante 15, 20, 25 minutos Sí Bueno Incluso los videos de TikTok No son aburridos Son muy graciosos Y entran tienen a cualquiera persona Creo que Son muy buenos Incluso Bueno Aquí vamos a estar viendo video Durante 15, 20 minutos A ver si ya podemos poner un código O sea Porque creo que no sale el código Incluso Pero no sé por qué De verdad O sea La mayoría de videos Por ejemplo 10 10 de 10 videos De que suben a TikTok Creo que 7 Son bailando O sea De mujeres bailando No sé por qué Suben esta clase de video O sea Creo que es algo malo No sé por qué Creo que esto ya se está pareciendo Como a OnlyFans Bueno Aquí yo sigo viendo video Bueno Vamos a seguir viendo video O sea Bueno Mira Aquí La monedita está corriendo Estamos viendo video O sea Creo que ya ahora Creo que durante 15, 20 minutos Que sigamos así Ya se puede Desbloquear Ya podemos poner un código Ah Mira lo que te decía Creo que Este video es tan bueno Tú tienes la receta La fórmula secreta Para ver si ya podemos poner nuestro código Bueno El código de nuestro amigo Ya lo podemos añadir A nuestro perfil De Tito A ver si nos da los mil pesos Bueno Y también te recomiendo Que pongas La ahorra de datos Por ejemplo Si usas datos Datos móviles Como que yo estoy usando Y bueno Algo mira Algo curioso Quise poner Mi código A otra cuenta De Tick Tock Y mira lo que aparece Un código incorrecto Bueno Pero incluso La voy a poner En otra cuenta De Tick Tock Mi mismo código A ver que nos sale Que lastima No se que pasa Mira Esta cuenta La acabé de crear Y ya Ya pudo añadir Mi código Osea No tuve que ver cosas No tuve que hacer nada Creo que también Todo depende Como de la suerte A veces A alguna persona Le pasa Si Bueno Mira Esta cuenta La creé ahora mismo Y enseguida Pude poner mi código Osea Todo depende Como que De la suerte También Osea No se Bueno Aquí mira Te invito Que ponga mi código Bueno Ahora ya Vamos a poner El código Ha pasado 24 horas Hecho Estas 3 opciones Y bien Ahora vamos a poner El código A ver si ya No acepta Bueno Código Vamos a poner Este código Confirmar Perfecto Ya no ha añadido Ya Ya podemos Añadir El código A nuestro amigo Bien Perfecto Osea Más que todo Espera 24 horas Si no te sale Si no te sale En 24 horas 100% Seguro que te va A salir Adiós Adiós